A partir de mayo, llega a CN23, si fuera como ayer. El programa de música de los 70s, 80s y 90s, con la conducción de Tormenta, Liliana Maturano. Acompañada de Rubén Matos y Daniel San Luis. Todos los viernes a las 22 por la pantalla de CN23. Tu espacio, tu voz.